El gobierno universitario de la Universidad Pedagógica Nacional invita a los estudiantes a la presentación del informe Retos y perspectivas para el nuevo año. Si quiere conocer los logros alcanzados por la universidad en 2016, le interesa saber cómo afecta la reforma tributaria a la financiación de las universidades públicas, o si quiere saber el estado financiero de la universidad y los retos y actividades previstas para el 2017, asista este 15 de febrero de 9 de la mañana a 12 al Auditorio Multipropósito. Retos y perspectivas para el nuevo año en la Universidad Pedagógica Nacional.